Hacía mucho tiempo que no os traía una final épica de Foot Draft Y qué mejor ocasión para hacerla que esta En la que tengo al mejor Maradona de todo FIFA 18 Maradona y cono 97 de media Una auténtica locura, os digo, hasta esta final me trajo él, solo, automáticamente O sea, cogías con Maradona, pum pum pum, golazo, pum pum pum, golazo, pum pum pum, asistencia O sea, ya increíble lo que juega esa carta O sea, tú no tienes manos y la carta lo hace todo O sea, increíble, de verdad os lo digo Antes de nada, antes de meternos a enseñaros el equipo y a jugar la final Quiero pediros, por Dios, que reventéis esto a likes O sea, no me suelen salir muchos iconos en Foot Drafts No hago muchos Foot Drafts Pero es que que me salga un icono de Maradona 97 Para mí ya lo más cerca que puedo dar de probarlo Porque no tengo monedas ni FIFA Points para conseguirlo O sea que, ye épico esto, esto ye épico Camiseta de Boca Vamos con Maradona a tope Quiero vuestros likes Si sois nuevos, que os suscribáis y activáis la campana Y vamos a empezar con esto, locos La plantilla no es ninguna locura, chicos Tenemos a Ruli A Valencia en su carta mejorada Tenemos a Cahill A El Ustondo Allá Aquí ya nos entra un Eriksen Bastante chetadín Maradona 97 Por favor, vosotros mirad esto 5 de Piligranas Y es que luego tienes 94 de aceleración 90 de velocidad 97 de definición 94 de tiro lejano 92 de precisión de ataque 95 de visión 96 de faltas 93 de pase corto 96 de efecto 98 de equilibrio 98 de regates 97 de control de balón O sea, es que hay una locura O sea, hay una auténtica bestia Esta carta hay Jodidamente increíble O sea, ya la veréis A ver si funciona bien En la final y no me deja mal Tenemos un Silva Tots Vale, que no va nada mal tampoco O sea, tiene unos números Muy buenos Fijaos, hay 98 de voleas 99 de visión 99 de agilidad En equilibrio No va nada mal Tenemos un Silva Scream Que si, bueno Si entrase la época Ahora mismo subiría la media Pero bueno, como no tal Tenemos a Mareth Tots También de la Premier 4 de pierna mala 5 de filigranas Unas estadísticas también Bastante, bueno Buenas, la verdad O sea, muy buenas Y sobre todo Delantero Centro Bale Que gracias a Dios Que me salió Porque si no Teníamos que tirar aquí De horchatero Benzema Ya veis que tenemos 188 En el banquillo Tenemos a Benzema Mbappé, Robben Y bueno A estos pocos Pero es que o sea Realmente estos son los cambios Que suelo hacer Y nada Vamos a buscar rival Y vamos a deicera esto Pero ya Pero ya O sea, en HD Ya Vamos a ver Que equipo nos trae el rival Vamos a analizar Bueno De Gea Tots Hurricane Tots Obomeyán Pedrito El mismo Zil que nosotros Hazard Bains Bonucci Objeto que el equipo No está nada mal Lleva un equipo Bastante tocho Con los delanteros Pero bueno Nosotros con Maradona O sea Maradona tu win Hermano Maradona tu win Vamos Vamos Diego 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 Vale, ¿qué haces aquí, hijo? Tienes que estar en el área Ojo Ojo Que mierda De remate de Eriksen Por Dios Vamos Diego Buenísima No Hostia, el control de Harry Uff, que golazo Me acaba de meter Hostia, el control No me lo esperaba No me esperaba Tremendo control Hombre Y el Harry Tots Pero hostia, el control Que me acaba de hacer loco Bueno, no se ve la repetición Bueno, en la definición Perfecta Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Seguimos confiando ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? No me digas que se me desconectó Ni ninguna gilipolle De este sea de sports Porque te reviento Con lo mismo se desconectó el pavo ¿Y ahora qué? No me digas que perdí Porque te ha destrozo No me digas que te perdí Hay que repetir Hay que repetir Hay que repetir Hay que repetir Bueno, pues tras el tirón de Cable D Si cuando me metió gol Vamos a ver ¿Qué nos toca aquí? Hostia Hostia Cristiano Ronaldo Totti De Mediocentro Canté De Bruin Tots Harry Kane Tots Messi, héroe La equipazo, ¿no? Uy Joder, ¿cómo empieza esto? Buenísima, Ruli Con calma, eso es Claro, Diego Vamos, Diego Claro ¡Márez! Ay, que para ¿Dónde de Gea? Por Dios ¡Mazut! Maradona 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 de uno Maradona de dos ¡No! Canté Puto canté Y una escoba El cabrón barre todo ¡No! Buenísima, Ruli ¡No! Buenísima, Keijil Dios, cómo empieza este partido Me está gustando, ¿eh? Bien chido Uy, que bien Ericksen Tienes a Diego ¡Diego! ¡Diego! Uy, que para donde de Gea Ponla bien, por favor Buenísima Que de Gea otra vez Cago en la mar Qué buena, chaval Buenísima, Diego Vamos, Ericksen Pruebas Buenísima ¡Uh! Ericksen ¡Por Dios! Qué pena Buenísima Vamos, vamos, vamos Buenísima, Diego Vas aquí Claro La tienes ¡Sí! ¡No! ¿Qué para dónde? ¡Qué pelle metíos Dinotas, de Gea, loco! ¡Uf! ¡Uf! Vaya escándalo de pie, chaval Venga ya Aflojo, loco ¡Uh! Buenísima, buenísima Falta táctica Táctica perfecta Amarilla, vale Asumimos a amarilla No pasa nada Y a Anish Estás haciendo partida O crack Sin falta Venga ya, loco Harry Kane Joder ¿Ya lo marcó antes El Harry Kane De la otra nota? Venga ya Vaya golazo, macho Además de espalda Medio girándose De eso Y venga Descanso Cago en la puta Encima el borde Del descanso, tío Cago en la puta, tío Qué pena, chaval Mira, 5-5-5 La verdad que el partido Está súper igual Aquí podría haber marcado Cualquiera de los dos Buenísima Lo tienes Lo tienes ¡No! ¡No! Fuera de juego, tío Qué pena ¿Qué? Uy, hey Rulijo No me hagas eso, eh Buenísimo Mare Penalti tremendo Sobre Mare Penalti tremendo Sobre Mare Tremenda Humiliated Que pegué ahí en banda ¿Vale? O sea, hice una jugada Bastante chido No sé qué opináis Yo creo que merece un like Esa jugada Diría yo No lo sé Yo diría que sí Observad Pum, pum Venga Bien, Cristiano Bien Ahora otra cosa será Meter el penalti ¿Vale? Yo siempre los fallo todos Ya sabéis Pero en esta ocasión Maradona la revuelve Marachina 97 de media Hermano Es que menuda bestia Loco No sé cuánto vale esta carta Creo que vale ¿Qué? 3 millones de monedas O por ahí valdrá ¿No? O 4 O que tengo que ser 4 Buah, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Cracks Eso es Qué buena Buena Mare Vamos Mare Uy Que me lío Toma Rabona Toma Rabona Maradona Es penalti Penalti sobre Maradona Loco Eso era penalti chaval Pero si casi arranca la cabeza Maradona Loco Pero bueno Pero bueno hombre Pero bueno Era tremendo penalti eso eh Qué fallo de pase tío No No tío Y además de rebote Venga ya chaval Venga ya Qué mala suerte chaval Qué mala suerte Mira qué ocasión estábamos teniendo Y llega la puta mierda de rebote tío Joder Hay que meter velocidad Dando a pepe una banda Y voy a meter el que amare tío Y el que arroben tío Cago en la puta Cago en la puta De rebote tío Es que es pa variar eh Pa variar de rebote tío Pa variar de rebote Vamos dale dale Vamos dale dale Vamos vale Vaya golazo de Bale hermano Vaya auténtico golazo Pisadina reventada al palo y dentro O sea Vaya auténtico golazo ¿Me entiendes? El cambio va ya No entiendo muy bien ese cambio Pero Buah qué golazo Buenísima mares Oh mares 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 Todo Uy qué balón Kilian 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 La asistencia de Maradona Increíble Increíble Fijaos eh Le llega la pelota Y hace el Toma Pum Ahí te la dejo Y bueno La definición Y nos lesionó a Maradona eh Ojo que nos lesionaron a Maradona Pero el Diego está ahí amigo El Diego está El Diego está El Diego está Minuto No sé qué minuto estamos exactamente Pero El Diego está Dale Kilian Dale Kilian Buenísima Kilian Madre mía Kilian Buah qué paradón Qué paradón chaval Menudo jugadón de Kilian Mbappé Dios me vine arriba eh Arriba 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 Minuto 89 eh Hostia hostia ¿Por qué tenemos tantos huecos ahí atrás? No 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 Gana King Yesti Guille Guille En el 90 De repente De repente queda solo ahí arriba uno Pues nada oye Está bien ¿no? Penalti 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 clarísimo Penalti clarísimo Parece mentira Penalti clarísimo en el 90 Penalti ni nada Creo No lo sé Total voy a fallar lo fijo tío Bueno No sé A ver Es que mete con la rodilla La paradona El Diego El Diego El Diego El Diego Una paradinha Dos, tres Eh ¿Visteis dónde había puesto la flecha? Sí Es malísimo Ya no sé Sí Sí Seguramente haya sido culpa mía Y una pierna Pero Yo creo que la flecha Creo que la puse por el otro lado Creo Pero bueno No pasa nada Prórroga Estoy así Estoy así Y es lo que hay Es algo que te digo Cuantidad En cualquier caso 3-3 Muchos tiros Muchos paraes Me está prestando este partido Perderé Me enfadaré Me chinaré Prenderé fuego o algo Pero me está prestando el partido Bueno pues nada Ahora toca la prórroga Que Maradona haga magia en la prórroga Y nos lleve al campeonar Y listo Ah vamos Vamos Diego El pavo que está Con todo el autobús aquí O como va Uy que hueco Dios Que bueno Diego Que bueno Diego Para Kylian Mbappé de nuevo Madre mía Otra asistencia de Maradona No sé cuantas asistencias lleva Creo que lleva 2 Puede ser que 3 Y Mbappé doblete O sea Mbappé entró Y fue revulsivo 100% Fijaos que bien la mata Con pierna izquierda abajo Bueno casi saca otra vez El pie de Gea Pero no Pero no 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 Por aquí no Por aquí no se va a dar el portero Messi Y a la larguero Vamos Mbappé Vamos Mbappé Cuerpo Dios que pena Cago en la madre Vaya tensión eh Vaya tensión Vaya tensión Vamos Kylian Vamos Kylian A Mareth Doblete de Gareth Bale Doblete de Mbappé Y uno de Diego Fallando un penalti También por medio Pero bien Pero bien Pero bien Vamos Diego No 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 Otro palo loco Uf otro palo que acaba de hacer eh Messi con la derecha creo que fue Pum Y acaba el partido Y acaba el partido con victoria chicos Victoria En Fudra Maradona tu gloria Os lo dije Creo que hizo un gol Dos o tres asistencias Lo del penalti que falló Que se lo perdonamos Y increíble eh Mbappé revulsivo Los cambios acertamos perfecto Bueno 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 Estuvo Bien bien El retorno a las finales de Fudra Muy bien Espero que os haya gustado Ahora vamos a ver que sobres nos da Que premios nos da Que Price Pool Nos da No nos enfoca Maradona No se por qué Debería de darle más protagonismo al Diego No Vamos a mirar cuantas asistencias hizo Porque lo quiero ver específicamente Vale Goles uno Asistencias dos Dos asistencias El Una Silva Una Márez Y una Valencia Y bueno Mbappé Bueno la clavamos eh Con el cambio de Mbappé Ahí tenemos esto Pum pum 3 a 5 Continuamos Dame Price Dame Price Give me the Price Ahí lo veis Vamos Venga os dame un sobre de 100.000 Algo así pepino De verdad Sobre de oro Y sobre de jugadores únicos Bueno pues vamos a abrirlo Vamos a ver que se cuece por aquí Abrimos este Y que solo tiene un único Creo que hay un sobre de 50.000 El otro eh Pum No hay caminantes De hecho no hay nada No hay nada de nada La N con la A Nada De hecho ya veis que no hay ni un jugador único eh El único no sé ni en que lo gasto Pero bueno vamos con este Y el sobre de pino El sobre de verdad Que me quedo sin voz 12 jugadores únicos que salga algo por favor Algo tocho Carlos Vega Carlos Vega locos Pues